En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS inauguró la unidad deportiva IMSS Madero con una intervención superior a los 9 millones de pesos en beneficio de más de 6.000 niños y jóvenes morelianos como parte de su estrategia de prevención de enfermedades a través de la práctica de la actividad física. Al inaugurar dicho espacio deportivo, María José Alcalá Izguerra, titular de la Unidad de Cultura Física y Deporte del IMSS, se pronunció a favor de hacer del deporte el mejor baluarte del proceso de la prevención y anunció que se apoyará la construcción de un gimnasio. Ante autoridades deportivas, estatales y municipales, los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional y decenas de niños y jóvenes, el delegado regional del IMSS en Michoacán, Romana Costa Rosales, expuso que con esta unidad deportiva, quienes integran la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol del IMSS, una de las más importantes del estado, contarán con canchas propias. La unidad deportiva cuenta con dos canchas reglamentarias de fútbol y pista, así como baños y vestidores, lo que contribuye a que los niños y jóvenes de la entidad encuentren mejores canales de distracción para evitar el ocio, los vicios y otras prácticas nocivas que tanto han dañado el tejido social. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Redacción Informa, Cuasar TV.